Por los dos cantará el amor, la felicidad nos confía, todo el mundo terminará conociendo nuestra verdad, solo tú y yo. Juntos hasta el fin, solo un corazón, tú y yo, solo tú y yo. Juntos hasta el fin, solo una ilusión, tú y yo. Por los dos cantará el amor, la felicidad nos confía. Todo el mundo terminará conociendo nuestra verdad. Solo tú y yo, juntos hasta el fin. Solo un corazón, tú y yo. Solo tú y yo, juntos hasta el fin. Solo una ilusión, tú y yo. Por los dos cantará el amor, la felicidad nos confía. Todo el mundo terminará, todo el mundo terminará conociendo nuestra verdad. Solo tú y yo, juntos hasta el fin. Solo un corazón, tú y yo. Solo tú y yo, juntos hasta el fin. Solo un corazón, tú y yo. Gracias por ver el video.